hola hola estimados amigos de práctica test una vez más nos volvemos a reencontrar acá en la plataforma esperando que se encuentren cada uno de ustedes muy bien y que pronto estén ya dando su examen de conducción hoy día nos toca revisar el libro del nuevo conductor profesional en el capítulo 2 de acuerdo a las generalidades de la seguridad vial recuerde que ayer comenzamos en la apertura del libro nuevo conductor profesional para los conductores postulantes a la licencia clase a a 1 a 2 a 3 a 4 y a 5 la 1 se ocupa muy poco hoy en día ya que la 1 de acuerdo a la normativa vigente del día de hoy nos señala que es autorización para conducir taxis techo amarillo taxi básico con la a 2 podemos conducir transporte de pasajeros hasta 17 asientos con la a 3 sin límite capacidad de asiento y transporte escolar hay una salvedad con la clase a 2 que después teniendo en posición de dos años con la licencia de conductor usted puede conducir un vehículo hasta con 32 asientos y que no tenga una longitud mayor a 9 metros esa es la excepción que tiene la clase licencia 2 después de haber cumplido dos años en posición de aquella la 1 a 2 y a 3 es para el transporte de pasajeros por eso está relacionada con la limitancia de los asientos para poder conducir y la clase a 4 y a 5 está relacionada con la carga recuerde que con la clase b se puede conducir hasta 3500 kilos de peso bruto vehicular y ya para pasar los 3500 kilos tenemos que postular a la licencia clase a 4 para un vehículo de carga simple y a 5 para un vehículo de carga articulado es por eso que la separación de carga con pasajeros se ve limitado en la clase a 1 y a 3 pasajeros y a 4 y a 5 carga ya así que saludamos a todos los que se están conectando ahora últimamente a Jaime a Rodrigo que se posicionan en la plataforma de práctica test y todos los que están conectados desde antes y también los que se van a conectar y las van a ver grabada a lo mejor la clase les saludamos en nombre del equipo recuerde el día de ayer pudimos abrir el libro del nuevo conductor partiendo por el capítulo 1 relacionado con las definiciones básicas de todo lo que conlleva a lugares específicos en la vía maniobras realizadas con los conductores y ahora vamos al capítulo 2 en donde vemos generalidades de la seguridad vial los elementos constitutivos del tránsito relacionado y clasificado en tres en la vía vehículo y conductor más adelante vamos a ver los siniestros de tránsito y cuáles son los factores que intervienen en los accidentes los primeros auxilio y la emergencia pero hoy en día estamos en el capítulo 2 podemos visualizar quizás en el libro del nuevo conductor si lo tiene a mano la página 26 o 27 ya voy a compartir pantalla para ir mostrando de acuerdo a lo que nos corresponde el día de hoy ahí ya en su aparato tecnológico debería aparecer el capítulo 2 las generalidades de la seguridad vial ya se entiende ve aquí al ladito sale la página de la 337 que es todas las que tenemos que ir leyendo que la semana pasada terminamos de leer toda la todo el libro el nuevo conductor ahora ya vamos en la página número 26 entonces dejo el chat disponible para todos todos aquellos alumnos que nos deseen escribir o hacer alguna consulta y yo por acá estoy viendo los usuarios que están conectados comenzamos estimados amigos de práctica test la conacet crea este libro maravilloso en donde ya no tenemos que estudiarnos un cuestionario para ir a dar el examen sino que tenemos que tener una comprensión del medio y la comprensión del medio es una buena interpretación lectora de acuerdo al libro del nuevo conductor profesional y al clase b y al clase c etcétera todos los libros que son la base para poder rendir un examen con una buena categoría por lo tanto el capítulo 2 no se enseña que hay diferentes tipos de clasificación en la seguridad vial los elementos que están en el tránsito una de las clasificaciones es seguridad en la vía seguridad en el vehículo y seguridad en el conductor ya página 26 o 27 de acá de la página 27 hasta la 37 son 10 páginas las que vamos a procurar ver hoy día y un poco más tenemos como definición utilización de las vías velocidad distancia entre vehículos maniobras derecho preferente de paso pistas de emergencia restricciones de las vías y peatones ya ayer podíamos ver hasta la velocidad hoy día ya vamos en la distancia entre los vehículos ahí vamos en la página número 30 aproximado si nosotros apretamos 30 acá 30 nos da inmediatamente a la página que corresponde todo esto lo pudimos ver el día de ayer es acá donde seguimos la lectura distancia entre vehículos entonces vamos a la plataforma donde tenemos un poco más de dibujos y podemos ir interpretando de mejor forma el libro nuevo conductor ya que es lo mismo mire el punto número 3 nos hablaba de todo lo relacionado con la velocidad eso lo vimos ayer todos los límites de velocidad y ahora vamos a el punto número 4 que habla de la distancia entre los vehículos comenzamos dice el conductor debe mantener con el vehículo que circula o que le antecede una distancia razonable y prudente que le permita detener el suyo ante cualquier emergencia tiene que tener en cuentas las circunstancias de cada momento o sea velocidad condiciones de adherencia adherencia neumático al pavimento frenado etcétera además cuando un vehículo circula detrás suyo y tenga la obligación de circular por la derecha debe mantener una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo sin peligro que está diciendo acá se está basando en el libro nuevo conductor y en la legalidad de tránsito en la ley de tránsito los artículos 124 al 127 en donde dice que todo conductor que es adelantado o sobrepasado por otro vehículo tengo que hacer todo lo necesario para que el vehículo lo haga con seguridad lo más posible ya tengo que ayudarle imagínese usted me están adelantando y acelere más de lo normal para que no se posicione delante mío es un peligro pero latente concurrente inclusive que voy a ser afectado como segunda persona de la misma forma entonces que nos dice que debo disminuir la velocidad o mantenerla para que el vehículo que va a proceder al adelantamiento se pueda posicionar con seguridad ya saludamos a mauricio vera que estuvo ayer con nosotros también está hoy en día entonces debemos mantener a la derecha cuando se cruce con otro vehículo maniobras relacionadas con las maniobras es muy fácil pasar este tema porque está relacionado netamente con cuando no tenemos la luz intermitente activa podemos señalizar con los brazos viraje a la izquierda brazo extendido como lo señala acá el dibujo brazo hacia arriba es un viraje a la derecha y brazo hacia abajo es una detención o disminución de velocidad pero ojo los ciclistas también están autorizados con el brazo derecho para estirarlo y anunciar e informar de que van a efectuar un viraje a la derecha sólo los ciclistas cambio de pista cuando un conductor cambia de pista debe señalizarlo mediante los dispositivos luminosos del vehículo con el brazo con suficiente anticipación a veces aparece como antelación anticipación nos señala la ley en el artículo 138 en adelante que cuando un vehículo va a efectuar un viraje debe señalizar 30 metros antes de realizar la maniobra de viraje que es un viraje es un cambio de dirección que realiza el conductor ya sea para ir a la izquierda o la derecha o en sentido contrario sólo puede efectuar la maniobra si no obstaculiza la circulación en las pistas por las que pretende circular ahí tenemos un cambio de pista efectivamente aquí se está pasando el vehículo que se antecede pero si estamos verificando las pistas en qué dirección se encuentran nos damos cuenta que estas tres pistas van hacia la derecha cierto hacia la derecha las tres pistas si este vehículo verde va a pasar al vehículo azul está realizando un sobrepaso no está realizando un adelantamiento en lo técnico en lo técnico adelantamiento significa traspasar el eje central de la calzada situándome en la pista que no me corresponde que viene al sentido contrario y luego me posiciono delante del vehículo por supuesto prendiendo intermitente nuevamente para posicionarme delante del vehículo y eso se llama adelantamiento pero en este caso cuando todas las pistas van en el mismo sentido se llama sobrepasar adelantar dice maniobra maniobra efectuada según la normativa es cuando un vehículo se sitúa delante de otro que circulaba delante ocupando el lado izquierdo del eje de la calzada esta palabra es muy importante eje de calzada mira aquí abajito sale eje de calzada se dan cuenta no línea imaginaria o pintada a veces va a estar imaginaria a veces no va a estar ni pintada va a determinar las áreas con sentido de tránsito opuesto qué significa eso fíjense acá la dirección del tránsito hacia la izquierda y este hacia la derecha entonces lo estamos mirando desde arriba ¿qué significa esto? que si el vehículo verde pasa al vehículo azul está traspasando el eje de la calzada porque el eje de la calzada es donde hay tránsito contrario traspasa el eje de la calzada se posiciona adelante se llama adelantamiento ¿cierto? porque traspasó el eje ¿cuándo hay eje? cuando hay tránsito contrario imagínese acá vamos a sobrepasar tengo dos pistas en el mismo sentido arriba y dos pistas en el mismo sentido abajo las dos pistas de abajo van hacia el lado derecho imagínese la misma maniobra que realizamos en el gráfico que estaba rojo en el adelantamiento pero acá no estamos traspasando eje de calzada porque las dos pistas van en el mismo sentido eje de calzada es la que mire fíjese aquí donde está el mouse es la que determina las áreas con sentido de tránsito opuesto o sea el eje de la calzada vendría siendo esta línea continua y arriba el eje de la calzada vendría siendo esta línea descontinua o sea el eje de la calzada puede ser descontinua o continuo ¿se dan cuenta? pero ¿cuál es el secreto para identificar un eje de calzada? sentido de tránsitos contrarios u opuesto ¿ya? ese es el secreto para poder identificar un eje de calzada está totalmente erróneo falso como dicen por ahí unos amigos humoristas falso cuando el conductor relata que ha traspasado un eje de calzada en una autopista no puede traspasar un eje de calzada en una autopista porque en las autopistas todas las pistas van en el mismo sentido del tránsito ¿y qué es lo que nos dice el eje de calzada? que solamente se llamará eje de calzada con sentido de tránsito opuesto o sea este es un eje de calzada en este caso está demarcado con una línea segmentada o descontinua lo que aquí dice línea imaginario pintada y acá abajo esta que podría ser la misma fíjense el mouse pero no es eje de calzada porque van las dos pistas en el mismo sentido y el eje de calzada tal como dice aquí abajo determina las áreas con sentido de tránsito opuesto entonces esta sería la línea de eje de calzada y ahí es donde viene la diferencia uno cuando va con las dos pistas en el mismo sentido se llama sobrepasar y cuando va en las pistas de diferente sentido me posiciono en el carril que no me corresponde para pasar el otro vehículo se llama adelantar ahí está la diferencia saludamos a Héctor que también estuvo con nosotros el día de ayer Rodrigo, Mauricio Vera, Ana, Bruce Jaime también se incorpora con nosotros un saludo a cada uno de ustedes en nombre del equipo de Practicates ¿aprendieron ya la diferencia entre adelantar y sobrepasar? ¿cierto? cuando se sobrepasa un vehículo se sobrepasa un vehículo cuando no se traspasa el eje de calzada acá se adelanta un vehículo cuando se traspasa el eje de la calzada para realizar la maniobra ¿ya? ¿se dan cuenta? adelantar y sobrepasar no es lo mismo ¿qué es más peligroso? adelantar ¿por qué? porque me sitúo en un carril que no me corresponde me paso al sentido contrario del tránsito por lo tanto vienen vehículos en contra etcétera, etcétera mire aquí vamos a ver por qué está prohibido adelantar mire pero primero importancia si la calzada es de doble sentido no se puede circular por el lado del eje izquierdo de la vía para adelantar si el sentido contrario no está claramente visible ¿cierto? lógico y no se dispone del espacio suficiente hacia adelante para que la maniobra se pueda hacer con seguridad sin obstaculizar a los que circulan en sentido contrario efectivamente lo que me está diciendo acá que si no tengo visión si no tengo una longitud de adelantamiento si no voy a una buena velocidad si el vehículo que yo conduzco no tiene una buena potencia no puedo adelantar porque adelantar es más peligroso que sobrepasar vamos a ver por qué está prohibido adelantar en los siguientes lugares cuando la señalización o demarcación lo prohíba lógico va a haber una señal de tránsito prohibido adelantar o una demarcación continua como la veíamos anteriormente en el dibujo una pintura continua porque ya está estudiado el terreno que no tengo a lo mejor los metros necesarios de seguridad para producir un adelantamiento tampoco puedo adelantar cuando atraviese un puente un viaducto un túnel o un cruce ferroviario o cuando se acerque a cualquiera de lugares de peligro desde una distancia mínima de 200 metros o sea una curva 200 metros túneles 200 metros cuando se aproxima a la cima de una cuesta o en una curva en los pasos peatonales y cruces excepto que se encuentren regulados ay 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 aquí me voy a detener un poco para que ustedes sepan no se puede adelantar en los cruces ¿cierto? ¿por qué no puedo adelantar? porque me puede aparecer un vehículo que viene de los costados de cualquiera de los dos costados imagínense yo adelanto a una locomoción colectiva en un cruce justo dejó pasajero la locomoción colectiva lo adelanto en el cruce ¿y qué es lo que va a pasar? me puedo topar con peatones que pasan delante del bus y me puedo topar con un vehículo que haya iniciado una marcha de mi lado derecho que no me veía detrás del bus por lo tanto él puede tener parece al paso y pasó porque no vio nada pero justamente estoy adelantando ¿y qué va a suceder? impacto frontal o impacto lateral para él si es que sigue la marcha en recta pero aquí mire lo que dice en los pasos peatonales y en los cruces o sea en los cruces no se puede adelantar pero hay una excepción cuando se encuentren los cruces regulados ¿regulados por quién? ¿regulados por carabinero o regulados por semáforo? ¿ya? ese es el tema cada vez que hay una regulación por un carabinero o por un semáforo no puedo realizar un adelantamiento pero si está regulado sí hay una excepción claro porque los vehículos que vengan de los costados que se van a cruzar conmigo van a tener rojo o el carabinero los va a tener detenidos ¿se entiende? ¿cierto? por eso está prohibido adelantar pero en excepciones del cruce cuando el cruce se encuentre regulado obligaciones del vehículo que adelanta el conductor del vehículo que adelanta sobrepasa a otro debe hacerlo por la izquierda ¿cierto? y a una distancia suficiente para que la seguridad esté garantizada esta distancia depende de las circunstancias específicas del momento velocidad tipo de vehículo condiciones de la vía etcétera se puede sobrepasar por la derecha cuando la maniobra se realiza con seguridad y siempre sin salirse de la calzada en los siguientes casos cuando ojo con esto mire les voy a hacer una pregunta cuando el vehículo sobrepasado vaya a realizar o esté realizando un viraje a la izquierda o cuando en vías urbana cuando existan tres o más pistas en el mismo sentido del tránsito entonces yo les voy a hacer la pregunta ahora referente a esto que indica acá la normativa para todos los que están conectados Ana, Ruz, Héctor, Jaime, Morizo, Vera, Rodrigo, los códigos usuarios internos los que me pueden escribir internamente que me están viendo de las escuelas de conductores preguntas preguntas ¿Puedo adelantar a otro vehículo por la derecha? ¿Qué me dicen ustedes? Vamos al chat a ver quién se atreve valiente a escribir ¿Puedo adelantar a otro vehículo por la mano derecha? A ver, a ver vamos, vamos ya por interno me dicen sí, sí puedo adelantar Mauricio Vera también sí puedo adelantar a ver quién más quién más se atreve Héctor sí sólo sí ay 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 a ver por qué me dice sí sólo sí ojo con la pregunta ¿Puedo adelantar por la mano derecha? Entonces yo aquí le voy a escribir para que quede bien escrito ustedes mientras tanto pónganme la respuesta sí o no puedo adelantar por mano derecha ahí le hice la pregunta ¿ya? Entonces Héctor me dice sí sólo sí Mauricio Vera dice sí Héctor dice sólo hay un vehículo que gira a la izquierda sólo si hay un vehículo que gira a la izquierda ¿ya? a ver quién más quién más se atreve a ver tenemos a Ana Ruth tenemos a Mauricio Mauricio ya nos dijo que sí Rodrigo por interno me dicen sí si se puede adelantar por la derecha Rodrigo también nos dice que sí entonces yo acá les voy a responder la realidad ahí le respondí miren a ver que salga ahora ahí salió no se puede adelantar por la derecha no se puede por chiquillo por eso ustedes tienen que comprender el medio que cuando ustedes van en dos pistas en el mismo sentido o en tres pistas en el mismo sentido y pasan por la derecha ahí están haciendo un sobrepaso no un adelantamiento ¿se entiende cierto? por eso aquí dice se puede sobrepasar y yo les pregunté adelantar se puede sobrepasar por la derecha cuando la maniobra se realice con seguridad sobrepasar pistas en el mismo sentido si yo les pregunto adelantar sentido de tránsito opuesto ¿se entiende cierto? adelantar nunca se puede por la derecha nunca ¿por qué? voy a volver atrás miren este es un sobrepaso este puede sobrepasar por la derecha al otro si el otro va a virar a la izquierda claro se pasa para la pista derecha y lo sobrepasa pero yo estoy preguntando si puedo adelantar por la derecha no puedo porque adelantamiento es la maniobra que se efectúa por el costado izquierdo del eje de la calzada situándome delante de uno u otro vehículo o sea traspaso el eje por el lado izquierdo ¿dónde va a estar el eje siempre? al costado izquierdo está el eje miren escúchenme bien lo que les voy a decir hay una pregunta que dice en una vía de doble tránsito hay una pregunta de la CONACET que dice esto en una vía de doble tránsito imagínense que ustedes van en el verde ¿ya? voy a efectuar un viraje a la izquierda aquí va a efectuar el viraje a ustedes vean el mouse voy a efectuar un viraje a la izquierda pero una vía de doble tránsito como esta ¿dónde se posiciona usted? ¿al costado derecho del eje y la calzada o al costado izquierdo? ¿dónde se posiciona para efectuar un viraje a la izquierda? ¿al costado derecho o al costado izquierdo? aprovecho de saludar mientras responden en el chat todos nuestros amigos que están conectados a Liliana Toledo una amiga de todo lo que transcurre en las clases de práctica test ella es una alumna pero extraordinaria sabe todo yo sé que si me responde ahora va a responder pero exactamente porque ella sabe todo el libro nuevo conductor ¿ya? así que la pregunta es usted va a efectuar un viraje a la izquierda ¿dónde se sitúa antes de virar a la izquierda? ¿al costado derecho del eje de la calzada o al costado izquierdo del eje de la calzada? Héctor nos responde derecho del eje de la calzada y es lo correcto muchos dicen voy a virar a la izquierda me pongo al costado izquierdo del eje no, no, no el eje usted lo tiene al lado izquierdo este es el eje entonces usted está al lado derecho del eje si se posiciona al lado izquierdo del eje va a quedar contra el tránsito acá por eso es importantísimo yo siempre doy con esto doy, 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 doy siempre doy con esto eje de calzada la que divide los tránsitos contrarios hola Liliana bien, bien profe es al lado derecho sí, yo sé que tú lo sabes con Liliana sí responde todas las preguntas buenas después las van a ver vamos con sobrepasar vamos con las prohibiciones de adelantamiento ¿cierto? ¿se acuerdan? y las obligaciones del vehículo que lo adelanta y íbamos en sobrepasar por la derecha eso sí puede cuando van las dos pistas en el mismo sentido el vehículo el vehículo que me antecede vaya a efectuar un miraje a la izquierda y cuando vaya más de tres pistas o tres pistas en el mismo sentido el tránsito ahí puedo pasar a otro vehículo por la derecha y esa maniobra se va a llamar sobrepasar no adelantar sobrepasar ya seguimos a las bicicletas se les puede adelantar por la derecha un término adelantar cuando haya vía exclusiva de micros claro porque van a ir en otro lugar van a ir en otro lugar cuando hay vía exclusiva de micro las bicicletas pueden ir al costado izquierdo el ciclo debe ir por la izquierda de la calzada fíjense ¿ve? no por la derecha cuando hay vías exclusivas en cuyo caso el vehículo puede adelantar por la derecha guardando la distancia obligatoria de 1,5 metros mire no sé si realmente acá está bien la determinación de adelantamiento yo creo que sobrepasar porque adelantar es pasar el eje ¿ya? y acá ninguno de los dos pasa el eje ni el ciclista ni tampoco ni tampoco el conductor a menos que se pase para la otra pista que esa va a ser maniobra de adelantamiento sí o sí pero mira lo que dice distancia mínima para adelantar a los ciclistas se establece una distancia mínima de 1,5 metros permitiendo una mayor seguridad cuando circulen por la calzada ¿cierto? entonces muchas veces viene la pregunta de por dónde deben circular los ciclistas los ciclistas deben circular por las ciclovías si hubieran porque no en todos lados hay ciclovía si no hubiera ciclovía por el costado derecho de la dirección del tránsito en la calzada ya aparte la vía destinada al uso de vehículos y tracción animal en la calzada pueden circular por el costado derecho de la dirección del tránsito y si hubieran vías exclusivas de locomoción colectiva está autorizado para circular por el costado izquierdo en la dirección del tránsito siempre y cuando haya bandejón central ¿ya? ahí tienen unos tips de conocimiento relacionados con con lo que estamos viendo de los ciclistas obligaciones del vehículo que se ha adelantado recuerde que esto aparece en los artículos 124 el 127 de la ley 18.290 no se los van a preguntar pero es una base si es que quieren leerlo ustedes en su casa el conductor del vehículo que se ha adelantado o sobrepasado debe ceder el paso en favor del que lo adelanta o sobrepasa y no deberá aumentar la velocidad hasta que termine la maniobra condición bajo la cual las bicicletas los ciclistas las motos y motonetas pueden sobrepasar otros vehículos en la misma pista los conductores de bicicletas motocicletas o motonetas pueden sobrepasar por la misma pista otros vehículos por cualquiera de los costados de esto para alcanzar la línea de detención ojo no necesariamente tienen que pasar por los vehículos no está autorizado pasar por los vehículos entre medio pero cuando están detenidos sí para poder llegar de los primeros semáforos cuando exista línea de detención demarcada o adelantada aquí aparece línea de detención adelantada según corresponda esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada tomando las precauciones necesarias siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos viraje artículo 138 en adelante aproximado hasta 142 se acuerdan que la definición de viraje es todo conductor que efectúa un viraje porque se llama viraje no se llama doblar muchos le decimos voy a doblar a la derecha doble a la izquierda etcétera pero se llama viraje porque es un cambio de dirección cuando nosotros doblamos algo cuando doblamos un cartón cuando doblamos un papel ahí doblamos pero cuando hacemos un cambio de dirección que es lo que nos relata la definición de viraje en el artículo 138 nos dice que es un cambio de dirección izquierda a derecha o en sentido contrario cuando existen los virajes en U cuando un vehículo pretende virar carece de preferencia o sea no tiene preferencia y debe respetar el derecho preferente de paso que tengan los vehículos y los peatones en los pasos destinados para ello estén o no demarcados ¿qué quiere decir ello? que a veces hay paso de cebra a veces no hay paso de cebra y si no hubiera paso de cebra igual forma tienen preferencia los peatones cuando uno efectúa un viraje pero ojo con esto el derecho preferente de paso cada vez que usted escuche esta palabra derecho preferente se aplica en los cruces no regulados porque muchos aquí me han llevado la contra muchas veces y me han dicho oiga profe sabe que hay unos semáforos de tres tiempos en donde el conductor efectúa un viraje en verde y le da rojo al peatón ¿cierto? ya pues ¿qué tengo que respetar ahí? el semáforo si le da rojo al peatón el peatón no puede cruzar el derecho preferente de paso que habla el artículo 143 al 147 dice la normativa que se aplica en los cruces no regulados no se aplica en los semáforos no se aplica en los cruces que estén regulados por carabineros el derecho preferente de paso se aplica en los cruces no regulados donde hay pares donde hay serpaso donde no hay señal etcétera ahí se aplica el derecho preferente de paso entonces cada vez que ustedes lean esta palabra es una señal de que no hay semáforo ni carabinero dirigiendo el tránsito y ahí es donde dice se debe respetar el derecho preferente que tengan los otros vehículos y los peatones en los pasos destinados para ello estén o no demarcados lógico tienen preferencia los peatones toda maniobra de viraje debe vestirse con una anticipación mínima de 30 metros aquí viene una pregunta también inmediatamente nosotros sabemos este dato duro que son 30 metros antes de efectuar un viraje debo prender el intermitente pero muchos me preguntan oiga profe cuando voy en el autopista cuando voy en la carretera cuando voy en la vía pública zona urbana zona rural y quiero cambiarme de pista ¿cuántos metros de anticipación tengo que prender el intermitente para virar? buena pregunta ¿cierto? si alguien se la sabe la escribo en el chat es bueno pero se la vamos a responder para los que a lo mejor no tienen el conocimiento exacto uno debe mirar el velocímetro ¿ya? y en el velocímetro me va a aparecer lógicamente ¿a qué velocidad voy? si voy a 50 kilómetros por hora tengo que señalizar 50 metros antes que voy a efectuar el viraje ¿ya? si voy 80 kilómetros por hora efectivamente 80 metros antes que voy a efectuar el viraje porque a cuanto más velocidad más rápida va a ser la llegada al lugar de destino entonces es una buena medida de precaución para todos aquellos conductores que se cambian de pista en algunos lugares como autopistas carreteras zona urbana zona rural ojo el intermitente es un mecanismo de información no es un mecanismo de preferencia o sea hago cuenta que a veces podemos ir en la autopista y llega prende el intermitente y se mete alguien y uno le dice oye pero ¿cómo llega y te mete pero tan tan rápido? pero si te prendí el intermitente dicen y ahí es un problema ellos han creído que prender el intermitente les da derecho al paso a posicionarse en la autopista y no es así el intermitente es un mecanismo de información en donde el conductor debe velar por toda la precaución mirando por los espejos prendiendo la señalización los metros correspondientes y cambiarse de pista cuando tenga la posición ganada en lo que refiere a seguridad ya vamos a seguir viraje a la derecha lo primero que vamos a ver viraje a la derecha el viraje a la derecha se inicia desde el lado derecho lógico lo más cerca posible del borde de la calzada de la cuneta a menos que exista una ciclovía en cuyo caso de ubicarse lo más cerca del elemento segregado si se trata de un vehículo de carga que arrastre un remolque o semirremolque va a necesitar más espacio para virar ¿cierto? entonces vamos a tener que salirnos de la pista por lo que no rige la norma anterior que tengo que pegarme a la derecha sino que normalmente se debe abrir hacia la izquierda para no invadir la acera comúnmente llamada vereda con alguna de las ruedas girando después a la derecha los demás vehículos deben esperar a que termine completamente la maniobra si es necesario abrirse a la izquierda para hacer un giro a la derecha se debe tener especial cuidado y precaución por si algún vehículo intenta sobrepasar por la derecha no va a tener espacio y ese es el problema que concurren muchos conductores hoy en día como muchos de ustedes están postulando a la licencia de clase a 4 y a 5 esta materia es muy importante porque aparece la pregunta de esto en los exámenes viraje a la izquierda vamos al otro lado dice en el caso en este caso hay tres posibilidades vía de sentido hacia la otra vía lo vamos a ver en el libro nuevo conductor viraje a la izquierda recuerde que estábamos acá en las maniobras cambios de pista adelantamiento vamos viendo en qué página ya vamos leyendo recuerde que la semana pasada terminamos de leer el libro nuevo conductor hasta la página 337 ya vamos a la 32 partimos ayer virajes ahí está ¿eh? viraje a la derecha y ahí está el dibujito que a veces uno tiene que abrirse a la pista izquierda para poder posicionarse bien este es el que me interesa viraje a la izquierda a ver podría agrandar más mire viraje a la izquierda en este caso hay tres posibilidades vía de doble sentido hacia otra vía de doble sentido ¿se dan cuenta? mire fíjense las pistas fíjense las pistas una vía de doble sentido hacia otra de doble sentido tienen las dos ejes de calzada para que vamos entendiendo la terminología vial ambas pistas tienen eje de calzada dirección de tránsito opuesto cada vez que le hablan eje de calzada dirección de tránsito opuesto eje de calzada dirección de tránsito opuesto ¿ya? entonces ¿qué tengo que hacer? tengo que llegar a la intersección acá y acá efectuar el viraje no así de esta forma tan recta por supuesto pero la precaución es la que prevalece acá no puedo virar acá en esta pista sino que tengo que efectuar el viraje pasando la intersección del eje de calzada que nos dice el vehículo se aproxima al lado derecho del eje de la vía o de la línea central después de pasar la intersección debe entrar a la otra vía por el lado derecho del eje de la vía de la línea central siempre le van a hablar del lado derecho del eje ¿sabían ustedes o no? porque nosotros no conducimos al lado izquierdo del eje siempre conducimos al lado derecho del eje vamos con la segunda segundo ejercicio de viraje vía de doble sentido hacia otra vía de un solo sentido ¿se dan cuenta? aquí hay eje de calzada y en la y en la posterior no hay eje de calzada por lo tanto no tengo que posicionarme por la pista derecha sino que me posiciono por la pista izquierda miren lo que dice el vehículo se aproxima al lado derecho del eje de la vía o de la línea central y entra en la otra vía por la pista más próxima al viraje ese es un viraje correcto bueno ojalá Dios quiera que nosotros aparte de tener este conocimiento lo practiquemos pero una cosa es que cuando vamos a dar el examen que nos corresponde para sacar la licencia respondamos de buena forma vamos con el tercer ejercicio de viraje a la izquierda vía de un solo sentido hacia una vía de doble sentido un sentido claro parte desde acá dos pistas en el mismo sentido a una vía de doble sentido o sea con eje de calzada que es lo que tengo que hacer pasar la intersección hasta el lado derecho del eje de la calzada ¿cierto? eso es lo que me está diciendo siempre la ley le va a hablar del lado derecho del eje de la calzada prácticamente el lado izquierdo del eje de la calzada no existe para Chile existe para Inglaterra existe para otros países que conducen al otro lado y tienen el volante al otro lado nosotros siempre vamos a hablar del costado derecho del eje de la calzada porque es por donde llevamos la conducción para los que ya entendieron está bien clarito una vez pasada la intersección se entra en la otra vía tomando el costado derecho del eje de la vía o de la línea central excelente ¿cierto? virajes en U más que hablar del viraje en U donde está autorizado acá me aparece donde está prohibido y una de las preguntas que aparece en la CONACEC cuando usted va a dar el examen para la licencia de conductor clase profesional le aparece ¿puedo virar en U a 300 metros de una curva? claro por supuesto si no hay línea continua si no hay ninguna sillonización pero dice ¿podré virar en U a 300 metros de una curva? y eso es verdadero puedo porque son 200 metros los que no puedo entonces ahí tiene que ser astuto en que si nos vamos a aprender las prohibiciones también aprendámonos de acuerdo a esto las autorizaciones ¿está prohibido virar o realizar virajes en U en los siguientes casos? ¿dónde la señalización lo prohíba? ¿cierto? una señalización reglamentaria de color blanco de fondo orla roja en las intersecciones de calles o caminos en los pasos peatonales a menos de 200 metros de la curva de las cimas o gradientes cruces ferroviarios puentes viaductos o túneles no puedo efectuar miraje en U muy bien vamos a la detención y estacionamiento ¿cierto? importantísimo detención y estacionamiento vamos a la plataforma de práctica test ya en cual vamos en tema número 6 y acá estamos en la página 34 ya vamos en la página 34 chiquillo ¿ven? vamos los días martes y miércoles estamos estamos revisando el libro el nuevo conductor profesional para alcanzar a llegar lo más pronto posible a la página 337 y poder estudiarnos todo el libro y lo vamos comentando vemos las anomalías vemos las especificaciones y así nosotros todos los conductores vamos aprendiendo más y más de la terminología vial en este caso ¿ya? vamos ahora a ver la diferencia que existe entre una detención de un vehículo y un estacionamiento de un vehículo ¿cómo puede usted diferenciar cuando paraliza su vehículo lo estaciona y cuando paraliza su vehículo y lo detiene a ver se dan cuenta que el lado izquierdo el lado izquierdo dice prohibido estacionar y el lado derecho dice prohibido estacionar y detenerse ¿cierto? a ver nos llegó un escrito pero bastante grande relacionado con Carolina Fuente gracias Carolina por conectarte con nosotros vamos a leer dice buenas tardes profesor no he podido conectarme últimamente a clases pero las he visto grabadas paso a contar de que ayer di exámenes en la municipalidad y me fue bien aprobé mi licencia a tres oh felicitaciones estoy feliz dice muchas gracias por sus clases y gracias a los test y exámenes que me ayudaron mucho me despido y que les vaya a todos muy bien en sus exámenes y estudien mucho muchas gracias hasta pronto profesor qué grato escucharte en la parte textual porque yo hago como que me estás hablando Carolina Fuente y en nombre del equipo de práctica test nos sentimos muy gratos es reconfortante esta opinión ya que nos levanta los brazos para seguir estudiando con cada uno de ustedes si bien es cierto estas plataformas son canceladas claro con premium pero es un costo mínimo pero con mucho provecho para todos aquellos que han practicado valga la redundancia las plataformas de práctica test así que muchísimas gracias por haberte conectado por haberte dado el tiempo de escribirnos y gracias por desearle a todos que les vaya muy bien en sus exámenes así que Carolina felicitaciones es motivo de escribirlo por supuesto es motivo de escribirlo vamos con Carolina a ver felicitaciones Carolina exactamente ahí está ya seguimos con la clase vamos a seguir procurando de la mejor forma estar a la altura que se merece cada alumno de práctica test ya saludamos aprovechamos a Ana Ruz Carolina Nina Fuente que está conectada Héctor Jaime Liliana Toledo Mauricio Vera Rodrigo y los usuarios internos que tenemos en nuestra clase de hoy también algunos que están conectados muchas veces estas mismas clases están conectadas a las escuelas de conductores en las cuales tenemos convenio así que muchas gracias por sus preferencias en vivo y en directo son exactamente las 18 53 minutos del día 8 de mayo año 2024 estamos consultando a todos los alumnos que están por interno y a los que están por el chat cuál será para ustedes la diferencia entre adelantar un vehículo perdón estacionar un vehículo y detener un vehículo ya vimos adelantar y sobrepasar cuál será la diferencia entre estacionar un vehículo y detener un vehículo recuerde que aquí dice estacionar prohibido estacionar y acá dice prohibido estacionar y detenerse el del medio no porque el del medio está muy fácil permitido estacionar a ver vamos con los expertos en el tránsito qué nos dice alguno por ahí cuál será la diferencia entre estacionar un vehículo o detener un vehículo ya les voy a hacer otra pregunta me puedo detener a ver me puedo detener a tres metros de un grifo qué me dicen ustedes a ver me puedo detener a tres metros de un grifo es una pregunta capciosa a ver qué me dicen ustedes me podré detener a tres metros de un grifo no dice Liliana Toledo oh y Rodrigo no me podré detener a tres metros de un grifo a ver quién más se atreve a ver Carolina a ver cómo está lo relacionado Liliana dice a cinco metros de un grifo ya me podré detener a tres metros de un grifo a ver a ver quién más quién más se atreve valiente o una valiente ya por supuesto que me puedo detener a tres metros de un grifo si no me voy a estacionar me voy a detener cierto entonces tengo que saber la diferencia entre detener y estacionar atención Rodrigo mire una cosa es paralizar el vehículo tomar un pasajero dejar un pasajero e irme de inmediato qué significa detención es lo primero que tengo que saber cuando detengo mi vehículo mire mi vehículo lo puedo detener en las siguientes maniobras cuando enfrento un pare cuando enfrento un se del paso cuando enfrento un paso peatonal donde hay peatones que se aproximan a pasar paralizo mi vehículo estoy realizando una detención porque es por un tiempo momentáneo mientras termina de terminan de pasar los vehículos en el pare o en el se del paso o terminan de pasar los peatones por el paso peatonal ahí con precaución teniendo la mejor vista la mejor posición puedo pasar por lo tanto realizo una detención ¿quiénes me detienen? pare se al paso carabineros a lo mejor en un cruce o el semáforo en rojo me puede detener claro estoy detenido por el periodo que termina el rojo hasta queda el verde y ya no estoy detenido sigo cuando tomo un pasajero imagínense voy conduciendo esto va para los conductores particulares y los conductores que trabajan y locomoción colectiva con licencia profesional igual para todos igual voy conduciendo vamos a poner por ejemplo un familiar para que no se entienda como pasajero voy conduciendo tengo un familiar que me está esperando en un lugar específico paralizo mi vehículo se sube cierra la puerta y nos vamos realicé una detención no me estacioné porque duró solamente el tiempo de la maniobra lo que debía durar la maniobra nada más imagínense este ejercicio voy con voy con mi vehículo voy a tomar a mi familiar ya que va a ser mi pasajero abre la puerta sube pero nos quedamos conversando independiente que el motor esté encendido que el vehículo que el conductor te arriba el vehículo el volante independiente de eso nos quedamos conversando con el motor encendido y todo ya estoy estacionado porque solamente estoy detenido mientras dura la maniobra de tomar o dejar pero si ya me quedo ahí a esperar a alguien aunque tenga el motor encendido aunque esté al volante estoy estacionado detener solamente para tomar o dejar a un pasajero solo mientras dura la maniobra detener es solo cuando me paraliza un par un serpaso un carabinero un semáforo o un peatón que se apresta a cruzar en un paso peatonal etcétera eso es detención entonces cuando yo les pregunto ¿me puedo detener a tres metros de un grifo? no tiene nada que ver el grifo ¿se dan cuenta? porque no estoy estacionado la ley me habla de prohibiciones de estacionar a cinco metros de un grifo pero de estacionar no de detener entonces tengo que tener la conciencia de que detener no es lo mismo que estacionar por eso muchos aparecen con una respuesta mala o errónea cuando les aparece esta señal y le dicen ¿usted puede tomar un pasajero aquí en prohibido estacionar? sí puedo tomar un pasajero mientras dure la maniobra lo tomo y me voy eso se llamó detención puedo tomar un pasajero aquí sí puedo dejar un pasajero sí aunque diga prohibido estacionar porque no estoy esperando a nadie ahora muchos confunden el motor encendido y el motor apagado que cuando el motor está apagado está estacionado y que cuando está el motor encendido está detenido está erróneo eso está erróneo a ver vamos a ver que nos escribe Rodrigo bien interesante dice es decir depende de la intención no de la condición de cómo queda el vehículo correcto no es cómo queda el vehículo paralizado si quedó bien al lado de la neta de la solera etcétera no 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 depende de lo que desee realizar claro porque puedo tener intención de a lo mejor irme y no me voy eso es intención ya pero a lo mejor no es la palabra intención pero depende de lo que vaya a realizar no lo que intente sino que lo que realiza ya dice a ver Rodrigo nos pregunta por ejemplo si está o no en el auto un repartidor que deja el vehículo independiente que esté con los intermitentes está estacionado ahí está estacionado Rodrigo puede dejar el motor encendido puede ponerlo intermitente está estacionado claro ahora ojo con este tema de los repartidores que buena pregunta Rodrigo muchas gracias ojo con este tema de los repartidores porque los repartidores no son un pasajero que lo tomo y lo dejo y la ley habla sobre sobre tomar o dejar un pasajero eso es detención si yo me bajo del vehículo a dejar un bulto ya estoy estacionado porque no estoy en la maniobra de tomar o dejar un pasajero es un bulto por eso hay algunas señales y la ley lo aclara por ejemplo en el centro de Santiago de las comunas regiones específicas dice prohibida la carga y descarga claro pero puedo tomar y dejar pasajero pero dice prohibida la carga y descarga está hablando de los bultos que no es lo mismo que un pasajero muchas gracias Rodrigo muy interesante tu pregunta porque esa pregunta conlleva abrir muchas directrices de respuesta de muchos alumnos así que muchas gracias vamos a ver ya estamos en las 19 horas para ir la próxima semana vamos a dejar ya sabemos la diferencia entre detener y estacionar pero vamos a dejar los datos duros dónde puedo estacionar dónde no puedo estacionar dónde me puedo detener dónde no me puedo detener etcétera etcétera ya los artículos 153 al 164 los vamos a dejar para el próximo martes 14 me parece de mayo ya vamos ahora vamos ahora a algunos ejercicios relacionados con el tema que hemos visto el día de hoy algunos ejercicios estamos normativa vigente sobre el uso de la infraestructura vial ya estimados vamos con las preguntas la ley de tránsito establece límites de velocidad máxima según el tipo de la vía y según el tipo del vehículo cierto tratándose de las zonas urbanas y no habiendo señales de tránsito que impongan otros límites ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? a los vehículos de transporte escolar deben circular a no más de 50 kilómetros por hora b los vehículos deben circular a no más de 50 kilómetros por hora c los buses y camiones deben circular a no más de 60 kilómetros por hora d las motocicletas deben circular a no más de 50 kilómetros por hora a ver ¿cuál es la falsa acá? a b c o d vamos al chat por interno ya nos escriben y se inclinan por la letra c mauricio vera letra c rodrigo letra c vamos a revisar voy a ir con los primeros tres que respondan liliana c correcto vamos con la siguiente pregunta para que vamos rápido usted se está aproximando un cruce cuando sorpresivamente un vehículo ingresa a la vía por la que usted va y se ubica delante suyo ¿qué hace usted? enciende y apaga sus luces delanteras y continúa muy cerca de él le toca la bocina y lo esquiva acelera pasándolo inmediatamente disminuye la velocidad y está atento para detenerse liliana letra d atenta para detenerse mauricio letra d rodrigo letra d vamos seguimos número tres en vía de doble tránsito jaime también letra d era el último jaime en vía de doble tránsito los vehículos los vehículos que circulan en el sentido opuesto al cruzarse deberán encender las luces baja no deben pasar sobre el eje la calzada demarcado o imaginario deberán señalizar con los brazos en la pista nos está diciendo a ver mauricio mauricio nos dice no deben pasar sobre el eje la calzada demarcado o imaginario mauricio rodrigo liliana ve la mayoría de ustedes leen ve número cuatro adquiere usted un derecho sobre otros usuarios de la vía cuando utiliza sus luces indicadoras de viraje se acuerda que lo vimos es bien fácil si o no el intermitente es un mecanismo de información o un mecanismo de preferencia eso es lo que está diciendo acá no cierto rodrigo liliana no 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 hay ningún derecho es muy fácil no hay para qué leer los demás número cinco qué condiciones debe tener el cruce para que el vehículo continúe su marcha no obstante tenga luz verde al frente o sea está diciendo aunque tenga luz verde qué condiciones debe tener el cruce para continuar la marcha a debe existir previamente luz amarilla b debe existir espacio suficiente para no bloquear el cruce c no tener el paso de cebra demarcado ya ustedes saben que es la b cierto pero yo acá les voy a preguntar cuántos son los metros posterior al cruce que debe tener libre para poder cruzar con suficiente espacio a ver cuántos son los metros posterior al cruce para poder cruzar mauricio nos dice 10 mauricio vera excelente mauricio muy bien vamos acá a ver si la explicación dice algo no no dice nada sino que habla de el espacio suficiente pero son 10 metros dice la ley de tránsito 6 cuando vaya a adelantar un vehículo de gran tamaño usted está hablando adelantar no sobrepasar adelantar usted manténgase suficientemente detrás de él y tenga presente que es más riesgoso adelantar este tipo de vehículo b manténgase lo más cerca de él c realice cambio de luces para que el conductor del camión se percate de su intención Liliana y a Mauricio y a Rodrigo nos dicen que la letra a mantenerse suficientemente detrás de él claro tener presente el riesgo que se concurre número 7 adelantamiento ¿qué significa? a por la verma b por el costado derecho del eje c por el costado izquierdo del eje ¿cuál es la correcta? vamos muchachos a ver Mauricio dice la C Rodrigo la C efectivamente en la C pues el costado izquierdo del eje y la calzada 8 ¿qué luces no deben usar en caso alguno cuando el vehículo está en movimiento? las luces de freno las luces de estrellante miraje la luz de trocha o la luz de estacionamiento ¿cuál no debo usar cuando el vehículo está en movimiento? Liliana dice que son las luces de estacionamiento Mauricio Vera dice que son las luces de estrellante de viraje de la misma forma Héctor y esa es la correcta ¡wow! de estacionamiento buena 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 miren aquí hay un tema y qué bueno que salió este tema eh ah, estaban bien por luces de estacionamiento estaban yo la verdad es que vi la letra B ya están bien chiquillos yo me equivoqué en apretarlo lo que habían dicho están muy bien están muy bien luces de estacionamiento muy bien número 9 en una carretera de doble calzada con dos pistas por sentido ¿en cuáles de las siguientes situaciones usted usaría la pista izquierda? ¿al circular normalmente? ¿cuándo va a virar a la izquierda y al pasar a otro vehículo que va más lento o al conducir a una velocidad muy baja? con dos pistas de sentido ¿en cuáles de las siguientes situaciones usted usaría la pista izquierda? ¿cuándo va a virar a la izquierda al pasar a otro vehículo que va más lento? eso nos dicen todos ¿cierto? la B correcto número 10 ¿por dónde debe circular con su vehículo por norma general? ¿por el centro de la calzada? ¿por la izquierda de la calzada o por la derecha de la calzada? D C Vera Mauricio usuarios internos letra C correcto por la derecha vamos con la 11 antes de efectuar un viraje a la izquierda especialmente importante mirar hacia esta es buena ¿dónde debo virar? cuando voy a virar a la izquierda ¿dónde tengo que priorizar mi mirada? el tránsito que viene por la derecha como por el de atrás el tránsito que viene por los costados como por el de atrás el tránsito que viene en sentido contrario como el de atrás el tránsito que viene en la izquierda como el de atrás la mayoría todos interno chat todos se inclinaron por la C muy bien 12 suponga que usted va por la pista central de una vía en la que se encuentra la demarcación que muestra la figura repentinamente siente que por atrás se acerca un vehículo de emergencia que acude a un llamado de urgencia ¿qué hace usted? aumenta la velocidad letra A abandona la pista tan pronto sea seguro letra B se detiene letra C letra D sigue circulando normalmente abandonamos la pista ¿cierto? si todos están en la misma abandonamos la pista 13 el color de las luces que se proyectan hacia delante los vehículos debe ser rojas o blancas blancas o amarillas rojas y blancas letra B todos letra B 14 vamos con la 14 han ido muy bien la número 8 también está bien yo fui el que me equivoqué en apretarla ¿qué tipo de vehículos deben llevar luces amarillas frontales que indiquen claramente el ancho y altura máxima del vehículo? ¿sólo los de carga? ¿todos los vehículos o los vehículos de dos o más metros de ancho? a ver ¿serán sólo los de carga o no? ¿y los buses? ¿qué pasa con los buses? ahí, ahí, ahí ¿cierto? los que tienen más de dos metros de ancho muy bien 15 ¿en cuál de las situaciones mostradas en la A, la B o la C el vehículo gris está mal estacionado? ¿en cuál? ¿qué letra sería? la letra A dice que en la B la letra B dice que en la C la letra C dice que en la A letra C indican ustedes correcto ¿a cuántos metros me debo estacionar de una señal pare? a ver, a ver si alguien lo sabe ¿cuántos metros? 10 metros Rodrigo excelente muy bien y de una parada de locomoción colectiva esa es la que tiene un 62% de error en la CONACET cuando van a dar un examen los metrajes de una parada de locomoción colectiva todos se equivocan el 62% aproximadamente ¿cuánto es el metraje de una parada de locomoción colectiva? a ver a ver, a ver para que no se equivoquen ustedes siempre sale siempre sale no las tengo googleando ¿ya? ya muy chiquillo yo se las voy a escribir acá a ver ahí está para que sepan 20 metros vamos con la número 16 no olvide que al circular por autopista y carretera lo hará por la pista derecha ¿cuándo? su velocidad es mayor a la permitida su velocidad es igual a la permitida su velocidad es menor a la permitida A, B o C internamente C caen varias C por códigos usuarios internos Mauricio Vera también en el chat C correcta menor a la permitida Liliana Rodrigo 17 ya estamos por terminar chiquillos el conductor del vehículo que se observa en la fotografía se quiere incorporar a la vía desde un camino de tierra ¿qué obligación tiene usted con respecto a él? o sea imagínese este se está metiendo por aquí un camino de tierra vía secundaria se está metiendo viene por la derecha ya se está metiendo a la pista de usted letra A dice no tiene ninguna obligación usted porque el conductor de dicho vehículo es quien tiene que ceder el paso C B ceder el paso porque se incorpora desde un camino de tierra C cederle el paso porque se incorpora desde la derecha D facilitarle la incorporación en la medida de lo posible su incorporación todo en letra A ninguna correcta porque viene por una vía secundaria aunque venga por la derecha camino de tierra zona rural vía secundaria 18 de los siguientes efectos ¿cuál se presenta al conducir a alta velocidad? menor consumo de líquido de freno menor niveles de ruido mayor emisión de contaminante cuando conducen a alta velocidad C dice Mauricio interno C Liliana C Toledo C mayor emisión de contaminante vamos con las últimas dos la distancia de frenado depende del estado de la calzada ¿cierto? de los neumáticos del sistema de freno y de la velocidad ¿será verdadero o será falso? la distancia de frenado depende del estado de la calzada del neumático del sistema de freno y de la velocidad verdadero correcto número 20 en curvas y giros se debe intentar circular con marchas altas bajas o medias a ver ¿qué me dicen? interno letra A altas ¿qué me dicen ustedes? altas dice Liliana Mauricio altas y todos los demás altas excelente pues chiquillos felicitaciones por el examen realizado ya estimados amigos dejo de compartir para agradecer a cada uno de ustedes la preferencia que han tenido hoy día la participación a Carolina que no sé si todavía está conectada no se desconectó las felicitaciones a ella por por haber postulado a la clase a tres y haber aprobado de muy buena forma así que gracias a ustedes y a todos los que también van a ver la clase grabada recuerden ingresar a la página practicatest.cl en ella encontrará diferentes tipos de contenido de los diferentes tipos de licencias de conducir y podrá orientarse para una nueva postulación así que un abrazo gigante en nombre del equipo nos estamos reencontrando la próxima semana lunes 6 de la tarde a un estudio del libro nuevo conductor postulantes a la B martes y miércoles 6 de la tarde postulantes a la profesional un abrazo que tengan un muy buen descanso chau chau y y Gracias por ver el video